Somos del barrio Puertas del Sol y venimos todos los miércoles acá. ¿A buscar qué cosas? Verduras generalmente, es bastante fresca y está a muy buen precio. O sea, relación precio-calidad, excelente. ¿Nota diferencia en otro lugar? Bastante, bastante. Sí, sí. ¿Compra para el resto de la semana? Para toda la semana. ¿Solo verdura? No, aparte también carne. Es importante porque los días miércoles descuento con el banco del 25%. Así que, no, está bueno. Me vengo a veces a comprar la verdura, que es un poco más fresca y barata. ¿Qué más viene a buscar? No, veo los huevos ahora, los zapallos. ¿Qué siempre suele llevar? Pescado y verdura. ¿Le parece bien que la feria llegue todos los fines de toda la semana? Sí, sí, a veces está acá, a veces está en otros lados, ¿viste? Sí, parece perfecto. Los fines de semana en el parque, bien. Los fines de semana en el parque y después que es de acá de San Luis, esto es un emprendimiento para la gente, para que pueda lograr eso un poco. Mayormente, ¿qué suele llevar? Fruta, verdura, eso es lo más fresco. Y los fiambres que son riquísimos. Me parece muy bien que se fomente este tipo de productos. ¿Recomendable la feria? Recomendable la feria. Es la segunda vez que vengo a participar acá, vendiendo chipas, y aparte aprovecho para conseguir verduras súper baratas. Bueno, contanos. Y de buena calidad también. ¿Qué te llevas hoy? Ahora unas papitas y unas zanahorias. La verdad que la gente siempre viene por el tema de la carne y ahora el pescado, así que aprovechamos siempre los emprendedores acá también a vender. ¿Los precios de la verdura cómo lo ves? Re bien, re bien comparado con otras verdulerías, sí. ¿Te has comprado anteriormente? Sí, sí, sí.